El mambo, el ritmo es mambo, mambo, el ritmo es mambo. Es que Lilia Prado canace un día como hoy, sale bailando mambo. Sí, pero es que tenía un cuerpazo, era verdaderamente como que estuviera desarmada de la cadera. Ella es de Zaguayo, Michoacán, me pongo de pie. Hay mujeres preciosas en Zaguayo, preciosas, yo soy de ahí cerquita, pero tienen un problema. ¿Qué? Hay, nada más hablan y cuidado, se hacen pomada con las palabras, tienen un léxico muy florido, campechano, son muy floridas. Pero así es la gente. Pero pesado, suena pesado cuando uno los conoce o no está acostumbrado. Pero es muy curioso porque si las escuchas en su entorno, sientes como que así son, como que no están en el ánimo de insultar o de molestar, sino que ese es su vocabulario común y corriente, hasta de afecto. Yo no sabía eso de las michoacanas, pero sí, obviamente sí de las veracruzanas, de algún lugar de Veracruz. De las de Campeche también. Es que no todas las michoacanas, se distinguen las de Zaguayo por esa particularidad. Bueno, hay otros municipios de mujeres muy bellas y muy bravas, pero porque empezaron siendo rancherías lo que llamamos nosotros. Entonces son mujeres, yo me acuerdo, viejitas, que andaban empistoladas siempre. O con un cuchillo, un cuchillo de plano en el cinto. ¿Por qué? Pues porque tenían que caminar grandes distancias, cualquier situación. Pero las de Zaguayo tienen esa fama, mal habladas, de plano. ¿Como las de Alvarado? Como las de Alvarado. Nada más que esa sí es fama, porque uno va a Alvarado y no es cierto. Bueno, yo nunca he ido a Alvarado. No, uno va a Alvarado y no es cierto que sean así. Se ganaron esa fama y lo hacen en las canciones. No, pero sí hay algo de ahí, ¿cómo no? Sí, pero son más de en Jalapa, para que veas, el jalapeño. Esos son más bravos. Te digo, las de Campeche también. Ahí sí conocía a varias, pero te dicen una palabra del diccionario y otra del no diccionario, una y una. Un día como hoy nació Lilia Prado, que llegó de Zaguayo y triunfó por su belleza, al grado que le decían la Marilyn mexicana. Muy bonita. En esa película que muchas veces hemos mencionado aquí, qué bravas son las costeñas. Ahí, luz espléndida. Y en la otra de... No, pero sus mejores películas son dos. ¿Subida al cielo? Sí. Y la ilusión viaja entrando bien. Ah, claro. Eso. No era bonita, era arrebatadora, muy sensual, súper... O sea, verdaderamente tenía una sensualidad que brotaba por todos lados. Ándale. Pero no era vulgar, era extremadamente elegante, muy, muy atractiva. Sí, simpátiquita. Se volvían locos a los políticos de la época. Hay unas anécdotas tremendas. Que fíjate que Buñuel, por ejemplo... Como los hacía. Buñuel en sus películas lo utiliza así como que el fruto prohibido. O sea, no hace falta ni que hablara ni nada, sino simplemente cuando toman esas escenas en donde baja del camión o sube al camión o baja del tranvía o sube al tranvía, ya con eso dejaba callados a muchos. Y era siempre en las películas la parte de conflicto, la mujer que causaba las pasiones de todos los hombres. Entonces, siempre tuvo esa característica. O sea, tenía tanta sensualidad esa mujer que, por más que le dieran un papel muy sencillo de una mujer, pues más que será introvertida o algo, pero su sexualidad brotaba, ¿no? Simplemente por la figura que tenía. Y no se casó nunca. Se casó, pero le fue mal. Le fue mal. La maltrataban mucho. ¿Y ya no volvió a casarse ni a tener hijos? No. Y hubo un momento en que dijo ya hasta aquí y se retiró. Y nadie tenía acceso a ella. Ella estaba en su mundo. Qué curioso. Pues dejó películas muy interesantes, esas dos que mencionan, pero les voy a mencionar dos más, porque hoy coincide que también nació Roberto Cañedo. Y con Roberto Cañedo tiene dos películas muy recomendables, Crimen y Castigo. Ah, sí, sí, sí. Y Cuarto de Hotel. Esa no la conozco. Cuando llegan de provincia a buscar fama, un matrimonio nuevo, como todos, cuando nos enamoramos al principio, todo es felicidad, no importa que haya progresa, pero conforme va pasando el tiempo, se nos va quitando el amor, lo pobre no. Lo pobre ahí se queda. Roberto Cañedo, que es muy interesante porque aquí lo platicaban. creo que tiene trescientas películas. Pero la que recuerdas más fácilmente siempre será Pueblerina, ¿no? Pueblerina, que es quizás su mejor actuación. Sí. A mí me sorprendía mucho Roberto Cañedo por inventor. Sí, dicen que esa era su afición. Dirigía, cantaba, actuaba e inventaba. Pero inventó cosas muy importantes como el papel carbón. ¿A la época él lo inventó? Él inventó el papel carbón. E inventó uno que se parecía a lo que ahora utilizamos como los post-it, que le llamamos. Ah, ese que tenemos pegado por donde quiera para que utilices como suplente de memoria. Ese mero. Y otros, muchos. Inventó uno que era el cine. Cine de día se llamaba. Para poder ver películas en el día. Acuérdense que muchas de las salas cinematográficas de aquellos tiempos no tenían techo. Entonces, por eso el cine solo podía verse en la noche, en la tarde. Y él inventó unas cosas para poder ver el cine de día. Roberto Cañedo y Lidia Prado, que coinciden, nacieron el mismo día. No sé de qué años. Lidia Prado en 1928 y Roberto Cañedo en 1918. ¿Era más grande que ella? Sí, 10 años. Destacó pronto Roberto Cañedo. Llegó al cine. Como era un tipo muy guapo, alto, con presencia, con voz, porque también fue locutor. Rápidamente se colocó entre los ídolos, los galanes. Tenía el tipo de los galanes norteamericanos, alto. Y se dejaban todos el bigote al estilo de Robert Taylor y todos ellos. ¿Actuó en Estados Unidos? Sí. La última vez que yo me acuerdo que vi a Roberto fue en una película, en una serie de Bat. La Batichica. ¿Se acuerdan que había un Batman con Adam West? Sí, claro, el primero. Ah, pues también había una mujer Batwoman. Y ahí salía Roberto Cañedo, era uno de los malos en esa serie gringa. Y curiosamente Lilia nunca quiso ir a Estados Unidos. No, ella fue invitada varias veces y les dijo que no, que ella era mexicana, mexicana, mexicana. Que no quería aprender a hablar inglés, que le daba flojera. Sí, yo creo que ella hubiera llegado muy lejos. Tenía todos los atributos para triunfar también en Hollywood, porque era buena actriz. Además de todo lo que ustedes dicen de su sensualidad, era muy buena actriz. Natural en sus actuaciones. En el papel que la pusieras, en ese de Subida al Cielo, en otra que hace con Carlos López Moctezuma. Ella se ve natural, se ve como si estuviera justo en el ambiente que era para ella. En todos, caía perfecto. Aquí tienen a Roberto Cañedo, porque cantaba precisamente en esa película Cuarto de Hotel. Canta esta canción. ¿De qué sirve querer con todo el corazón?